Yo sin ella Soy esa estrella que está sin nacer Me di completo sin temor A ella, fui con ella Más que su amante, un amigo fiel Le di mi vida esta primera vez Todo fue en vano y me quedé sin ella Yo sin ella, también cerré mis alas al anochecer Por ella yo mi almohada hasta enloquecer Y me bebía hasta mi santo Pensando como pude querer tanto Yo sin ella, de frías madrugadas Tuve que vencer Estar con maquillaje nadie pudo ver Iba dejando medidas Marcando una huella de por vida ¡Ahí va! ¡Eh! ¡A los sapos de la cadera! ¡Cuál de cofrán! ¡Los hermanos! ¡Al nano! ¡Las auténticas brujitas! ¡No comisa! ¡Las desquiciadas del argüello! ¡Los damos una oportunidad! Yo sin ella, me encuentro ciegos y los ojos de ella Extraño todo lo vivido ayer Su risa era mi razón Decir Yo sin ella, llora mi cuerpo y el atardecer Muero de pena por quererla ver Sufro y la angustio por soñar Con ella, fui con ella Más que su amante y un amigo fiel Le di mi vida esta primera vez Todo fue en vano y me quedé sin ella ¡Ahí va! Yo sin ella, también se remisa a la sala anochecer Volvía yo mi almohada hasta enloquecer Y me bebía hasta mirando Pensando cómo pude querer tanto Yo sin ella, que frías madrugadas tuve que vencer Detrás del máquina que nadie pudo ver Iba dejándome heridas Marcándome una huella de por vida Yo sin ella, que frías madrugadas tuve que vencer Detrás del máquina que nadie pudo ver Iba dejándome heridas Marcándome una huella de por vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video